Estamos de regreso en Buenos Días Santo Domingo, es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes. Quiero, señor, llamar un poco la atención a un grupo de personas que está a través de las redes sociales. Llamando casi al desorden público por la situación que estamos viviendo nosotros con la cantidad de haitianos que tenemos en las calles. Este fin de semana para mí fue muy revelador porque saber nosotros que a través de las redes sociales hay quienes están diciendo estamos siendo invadidos, esto hay que pararlo, el gobierno no va a hacer nada, al gobierno no le importa. En lo que yo estoy de acuerdo, pero no podemos llamar a la agresión física. No. Tenemos que hacer las cosas por la vía legal. Tenemos que llamar la atención de la gente, de las autoridades, por la vía legal. Tenemos que hacer lo que nos corresponde porque, al igual que ustedes, también yo estoy muy preocupado. Pero no podemos nosotros ni llamar a la agresión ni agredir a ningún ciudadano, aunque esté ilegal en nuestro país. Aunque esté haciendo lo que le viene en ganas en la República Dominicana, sin que nosotros como nación asumamos nuestra responsabilidad. La verdad es que la cantidad de ciudadanos haitianos que tenemos en las calles es alarmante, es preocupante. Y hoy que nosotros vamos a estar en unos minutos hablando justamente con Cristian Morel sobre el tema del trabajo con los jóvenes, la problemática que tenemos en República Dominicana, donde hay un 14% de los dominicanos que no tienen empleo. La cantidad de ciudadanos ilegales que tenemos nosotros ocupando los puestos que nos corresponden como dominicanos. Y que hay inclusive quienes están proponiendo que se amplíe la franja de 20 por 80, o sea, el 80% de dominicanos y el 20% o hasta el 20%, que como debe ser hasta el 20% de extranjeros. Hay quienes están pidiendo que se lleve a 30, muchos hasta el 40%. Claro, si la irresponsabilidad estatal no ha hecho que se respete la ley y no se tienen 20%, sino que se tienen 35, 40, en las construcciones es el 90% y el 95% de ciudadanos haitianos regularmente y o extranjeros. Y el 5% de dominicanos, a veces menos, ellos quieren que se amplíe porque ellos necesitan legalizar lo que tienen haciendo ilegalmente hace un tiempo. Pero así son las cosas. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días Santo Domingo. Este es el tiempo de recibir y darle la bienvenida a quien es el Coordinador General de Trabaja RD, Cristian Morel. Cristian, bendiciones, bienvenido. Muchísimas gracias hermano, ¿cómo estás? Buenos Días Santo Domingo, un gusto, placer volver a verte. Placer es mío estar aquí contigo. Cristian, tenemos una situación real en toda América Latina de desempleo, sobre todo en la franja joven. Y quiero puntualizar esto, quiero ver cómo ustedes lo ven y qué salida le están buscando en Trabaja RD. Te publican en los periódicos, joven entre 18 y 25 años, profesional, con 3 años de experiencia, pero por amor a Dios, buen desgraciado, abusador, el que está pidiendo esto. Es imposible, es imposible, a menos que sea un superdotado y que haya empezado a trabajar demasiado temprano. ¿Cómo están ustedes manejando esta parte para hablar en principio de la República Dominicana y luego mudarnos al plano internacional? Bueno, Trabaja RD viene para dejar de quejarnos y comenzar a accionar. La juventud de la República Dominicana está carente de oportunidades de empleo, de accesos, de vías de acceso al primer empleo, sobre todo. Pero, ¿qué ocurre? Cuentan los jóvenes dominicanos con las herramientas para acceder. Y herramienta no es solo que llegue al sector quien busque el trabajo. Herramienta es crearle las condiciones al joven para que cuando llegue la oportunidad esté preparado para recibirla. ¿Y cuáles son esas condiciones? ¿Quién enseña al joven de la sursa, de Gualey, de Capotillo, de Piantina incluso, a hacer un currículum vitae? Nadie. Nadie nos enseña eso. Nadie. Nadie. Se ponen derecho a un montón de cosas que no sirven para nada. Así es. Que no le interesa a quien te va o te quiere emplear. Si la gente entendiera que un currículum vitae, que es una hoja de vida, yo prefiero llamarle hoja de vida y así, cuando me toca llevarlo a algún lugar, así le llamo hoja de vida y así le pongo arriba. Lo que me ocupo es de poner allí las cosas elementales. Porque siempre un currículum va a estar sujeto a lo que la empresa necesita. Necesita. Que es conocer la empresa. Conocer las características del puesto al que va. Porque nos dicen muchas gerentes de recursos humanos de importantes empresas, sobre todo de transporte, que los jóvenes van a buscar empleo de chofer, pero sin licencia de conducir. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué demuestra esto? ¿Cómo va a ser, por Dios? Que hay un desconocimiento. Los jóvenes quieren la oportunidad, pero si no estamos preparados, ya que por jóvenes se nos achaca el tema de no tener experiencia, de ser medio vago por ser jóvenes, de tener que nadie quiere enseñar a nadie. Entonces, si ya todo eso se nos pone como traba, vamos primero a prepararnos para que no sean una traba. Y eso es Trabaja RD. Estamos capacitando a los jóvenes para dejarlos en la puerta del empleo. ¿Cómo así? Dejarlos en la puerta del empleo. Bueno. ¿Listos? Listos. Preparados para cuando lleguen a ese tramita laboral puedan desarrollarse con el ímpetu y la gallardía que implica ser jóvenes. ¿Ustedes tienen algún tipo de acuerdos con el Infotet, por ejemplo? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Porque hay una cantidad de jóvenes allí que también se preparan. Y sería bueno que ustedes terminaran de afinar las cosas, que se reunieran con el licenciado Ovalles. Sí, hemos tenido ya conversaciones con el licenciado Ovalles. Estamos en proceso de almar algo muy interesante para la juventud. Para que no solo se deje a la puerta del empleo, sino que se deje preparado con carreras técnicas en la puerta del empleo. Excelente. 14%. Yo pienso que es más. 14% es el número del que se habla de desempleados en República Dominicana. De cada 100 dominicanos, 14 están desempleados. 14 jóvenes están desempleados. O 14 jóvenes. 14 jóvenes. Porque la mayoría de la gente joven es la que está desempleada. Yo pregunto, ¿República Dominicana estará preparada en los próximos años para recibir impuestos de trabajo a estos jóvenes? Tiene que prepararse, pero para eso tenemos que los jóvenes luchar por eso. También exigimos en la cuota de la ley de partidos que se nos otorgue una cuota a la juventud. Eso no sirve. De participación. Nadie está en eso. Debemos estar en eso. Bueno, pero los que nos dirigen y los que tienen que empujar la ley de partidos no están en eso. Porque no les conviene. Porque hay un grupo de viejos retrógradas que quieren quedarse en los mismos lugares. Quieren seguir ocupando los puestos de principalía siendo ya ancianos en vez de ser asesores. Así es. Pero eso se da en todos los países del mundo donde nadie quiere ceder los espacios. Lo que sí debe haber es una lucha. Una lucha de ideas de la juventud que demuestre, y yo creo que la sociedad está despertando, que la juventud sí tiene la capacidad, sí tiene las nuevas energías, sí tiene las ideas para cambiar esto. ¿Y la juventud quiere eso? ¿La juventud está en drogas, en baile? Eso no es cierto. ¿En reggaetón? No. ¿Cómo hay mucha gente de edad adulta que está en todo eso? Ok. Pero si comenzamos a ver lo malo, vamos a ver todo lo bueno que tiene la juventud. Yo creo que no es tiempo. El país no vive tiempo de seguir analizando lo malo. Vamos a accionar con lo bueno que tenemos, que yo creo que mucho más en la República Dominicana que lo malo. También yo creo eso. Yo estoy seguro. Yo también creo eso. Y de hecho por eso estás aquí, porque queremos hablar de lo bueno de la juventud y lo bueno de la República Dominicana. América Latina, ¿cuál es el número o el porcentaje de desempleos que existe a nivel de América Latina sacando a la República Dominicana de jóvenes sin ese puesto de trabajo? Las últimas estadísticas reflejan un 17%. O sea, un poco más. Sí, la República Dominicana no es el peor país. 3. Bueno, nosotros somos de todo el Caribe el que tiene el porcentaje más alto. Del Caribe. Pero del mundo no. Un 14, no, no del mundo. Tenemos un 14%. Pero hay que verificar algo, porque ese tema del 14 es empleo. Sí, claro. Pero tenemos que hablar de empleo de calidad. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo primero es emplearlos. Y después que tengan empleos de calidad dignos. Donde no hay un jefe que manipule a las jovencitas para acostarse con ellas. Sí, no es. Donde estas cosas no ocurran. Donde trabajen con, por lo menos con el mínimo de las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo. Con una remuneración decente, digna. Claro, claro. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que esperaríamos todos y todas, pero no funciona así. Por cierto, las mujeres jóvenes ganan menos que los hombres jóvenes. ¿Qué piensas con relación a eso? Bueno, es una disparidad que se ha dado durante toda la vida de la República Dominicana. Se está trabajando en eso. Las mujeres se han empoderado muchísimo y han logrado muchísimos adeptos y espacios. Como la cubota de la mujer, a nivel político. Y ya vemos muchas mujeres en puestos... Aunque no se cumple. Bueno, como todo. Pero ya vemos muchas mujeres en puestos de principalías, en nuestras empresas privadas, en las instituciones públicas. Cada vez vemos más mujeres empoderadas en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que sí se van logrando las cosas. Es un país muy joven. Entonces, necesitamos ir evolucionando y la gente ir entendiendo que debe dar paso a la mujer, a la juventud y sin olvidar a los hombres. Claro, por supuesto. Joven, de repente, es sinónimo de perdición en este tiempo. Joven es sinónimo de vagancia. Jóven es sinónimo de ignorancia. Escucha de lo que estoy hablando. Un joven de apellido Durán, no recuerdo el nombre en este momento, que hace reportaje para Carlos Durán. Sí, gracias. Salió a las calles hace un tiempo para preguntarle a las personas en las universidades quién era el compositor del himno nacional. O quién era Emilio Prudón. Se lo preguntaba directamente y no sabían quién era Emilio Prudón. Y, de hecho, un estudiante le dijo, no, pero usted me está relajando. Emilio Prudón es cantante. Por favor. Pero sabían quién era Mozart la Para y sus canciones. Sabían quién era Vaqueró y sus canciones. Sabían que eran un montón de reguetoneros. Y cuáles eran las canciones más pegadas. Pero no saben quién es o quién fue Emilio Prudón. Entonces, hay una serie de lagunas que la juventud también tiene que llenar. Porque tenemos que ser autocríticos también como nación. Para poder sacar hacia adelante a la gente joven y que puedan entender que hay que prepararse. Así es. Y de eso se trata el trabajo, R.D. De hacer conciencia de que para conseguir lo bueno, hay que estar preparado para lo bueno. Para conseguir lo bueno. Hay que estar preparado para lo bueno. Muy bien. Mira, ahí está lo de acá. ¿Pueden ponerle sonido, por favor? Miren esto. No, Emilio Prudón no escribió el himno nacional. No, ¿y qué hizo? Emilio Prudón canta el himno nacional. ¿Lo escribió en realidad? Lo escribió. Es un gancho. Envíale un mensaje ahí a tu padre y a tu madre. Si es un papi, si es un mami. Y perdón también, porque imagínate, después que dieron eso en los estudios. Pero bueno, perdón. Dime una canción de Vaquero. Mami, pero me gusta demasiado. Por ejemplo, esa es muy buena. Dime una canción de Emilio Prudón. De Emilio Prudón. 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 ¿Quién es? ¿Qué estudias? Arquitectura. ¿Quién escribió el sonido de la lata? Barú. ¿Quién escribió el himno nacional? Ese sí, no sé. ¿Qué estudias? Psicología. Dime una canción de Mozart La Para. Llegan lo monstruo. Llegan lo monstruo, mi amor. Dime una canción de Emilio Prudón. Ay. Emilio Prudón. Tú ves, por eso es lo que yo no quería, porque tú me vas a poner a pasar vergüenza en televisión. Bueno, igual mándale un mensajito ahí a la gente y a tus amigos que te están viendo. Dios mío. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad de la República Dominicana. Pero es penoso. Por eso que trabaja RD tiene que ayudarnos a formar jóvenes con otras capacidades. Yo te puedo decir, por mi experiencia, que durante nueve años que fui cabeza en los exámenes para los aspirantes a locutores, salí con la peor reputación, como que yo era el peor de los jurados. Y te puedo asegurar que había en quien daban menos notas que yo. Lo que pasa es que yo era, o siempre he sido honesto con las cosas que digo. Una persona que viva en la calle Ramón Cáceres durante diez años y que no sepa quién fue Ramón Cáceres o Mon Cáceres, como era conocido. Entonces yo no le puedo otorgar el permiso para que hable en un medio de comunicación, porque entonces yo sería un irresponsable. Son personas que influencian personas. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, por ejemplo, hicimos un casting para buscar tres, cuatro talentos para trabajar con nosotros. Y yo no te puedo contar las cosas. Yo quería a veces jalarme el chin de cabello que tengo y quedarme con ellos en las manos. Porque, mejor dicho, ir a un medio no es hablar bonito, tener una bonita cara. Porque yo lo puedo decir por mí, yo no soy un muñeco ni mucho menos. Seré un muñeco, pero para asustar a algunos muchachitos. Sí, estoy hablando en serio. Y quizás estoy encerrando un poco con relación a lo físico. Pero tengo cosas que decirle a la gente, como es el caso tuyo. Tenemos que llevar a los medios de comunicación no dos mujeres para que enseñen las tetas y las nalgas. No. Tenemos que llevar gente a que nos cuente cosas interesantes para aprender, aún divirtiéndonos. Digo, eso es lo que yo creo. No, y así es. Y está lo correcto y es el motivo de tu éxito. Las cosas no son porque sí. Claro. Yo pregunto, Cristian, ¿qué tú le quisieras decir a la gente joven que nos está viendo? ¿Cuál es tu sugerencia para ellos? ¿Cuál es tu sugerencia también para los empresarios que deben emplear a esa gente joven? No, a los empresarios, sobre todo, que den la oportunidad, que preparen la juventud que tienen en sus empresas, que no nos consideren simples obreros. Los empresarios inviertan en el talento joven, que es el talento que permanece, es el talento que aporta y es el talento que continuará dando crecimiento a esas empresas. El que cree en la juventud cree en el futuro. Y a los jóvenes les tengo que decir que no se queden acostados. Salgan en busca de sus sueños. Allá en la cancha de la sursa, en las cañitas, nadie te va a dar la oportunidad. Tienes que salir de tu casa, ver qué necesitas para lograrlo y comenzar a hacerlo. Ese es mi mejor consejo que un joven le puede dar a otro joven. Avanza. Qué bueno. Juventud, échase adelante. Trabaja RD. La gente que quiera comunicarse, gente joven que quiera comunicarse con ustedes, ¿a dónde debe llamar o dónde debe ir para buscar apoyo? Estamos en las redes sociales, arroba trabaja RD. Estamos ubicados en la Abraham Lincoln, Plaza Alexandra, tercer nivel. Por ahí pueden ir, escribirnos y van a obtener respuesta inmediatamente. Plaza Alexandra. Tercer nivel, la Abraham Lincoln. La Abraham Lincoln. Y entonces lo pueden buscar en las redes sociales como Trabaja RD. Trabaja RD. Todas las redes sociales así. Todas las redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Trabaja RD. Por ahí estamos subiendo siempre cuando tenemos capacitaciones, porque estamos certificando a los jóvenes como aptos para su primer empleo. Qué bueno, qué bueno. ¿Esas capacitaciones tienen algún precio, algún valor? No, no, no. No, totalmente gratis. Totalmente gratis. Qué bueno. Así se hace patria. Gracias, gracias por estar con nosotros a Cristian Morel, quien es el Coordinador General de Trabaja RD. Trabaja, joven dominicano. Prepárate. Es tiempo de la juventud. Es tiempo, échase adelante, porque de eso se trata. Cristian, gracias. Gracias a ti por la invitación. Que tengas un excelente resto de día. Y de verdad, qué bueno que estás ahí para empujar a los jóvenes a que se preparen para su primer empleo y para el desarrollo de su vida laboral para el resto de sus días. Gracias a ti por unirte y apoyar este proyecto. Como debe ser. Gracias, Cristian. A ustedes no se vayan. Quédense con nosotros aquí en Buenos Días Santo Domingo. Ya las muchachas están preparadas para traerles informaciones, comentarios en todos los ámbitos. Y, por supuesto, el señor Michael Cuevas en los deportes. De todo, de todo como en Botica queda con nosotros aquí en Buenos Días Santo Domingo. De nuestra parte será hasta mañana. Dios les bendiga. Ya regresamos. A Buenos Días Santo Domingo. Gracias. 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 La tecnología es lo mío. Crear cosas nuevas. Innovar es lo que me mueve. Los avances que veo en la educación nuestra me motivaron a estudiar magisterio. Con las nuevas tecnologías puedo aprender a distancia, conectarme a toda la información disponible e interactuar de forma dinámica. Estamos pasando de una escuela de pizarra y papel a una escuela moderna y digital. Ya yo me decidí. Ahora te toca a ti. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Ay, muchachos, anoche se armaron tres coros, cual de toda mamá incendio. Al primero llegamos y no había mucha gente, pero enseguida se fue poniendo buena la cosa. El segundo se disfrutó, pero bien acompañado. Y el tercero estaba tan, pero tan bueno que al final yo me fui de último. Salami Super Especial Premium Indubeca, alimento de nuestro pueblo. Veo modernos televisores, oh, 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 y lo fantástico del 3D. Y que bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Y los perfumes te cantarán. Que te miran de supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quiere en tus sentidos, lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Donde nace la innovación. Tecnología LG Inverter. Mejor rendimiento. Mayor ahorro energético. Disponible en toda la gama de productos LG. Generalización LG Inverter. Voz luego. Make TTส. Pal Black Ball Ball Ball. ái Árro generalização Fil. La información eirop Room. Paralemán en todo el ánimo de de votre pasado. Paralemán en todo el ánimo. Adoramiento 504 Joe Inverter. Paralemán en todo el ánimo. Un000 portrayal. Mat 7 weißgar.